Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters Todavía absolutamente sorprendidos y consternados los rockeros por la muerte sorpresiva de Taylor Hawkins ¿Qué mierda fue lo que pasó? Hagamos un repaso de todo lo sucedido hasta la fecha A tan solo una semana de haber tocado en el Lollapalooza en San Isidro, Buenos Aires y, paradójicamente, su último recital, la banda se dirigía hacia Bogotá, Colombia para cumplir con sus fechas programadas Según se pudo reconstruir lo que sucedió hasta el momento las autoridades colombianas que trabajan en la muerte de Hawkins dicen que se comunicó con la recepción para pedir ayuda por un dolor en el pecho minuto antes de ser hallado muerto Una vez notificados, los servicios médicos acudieron rápidamente al lugar pero ya era tarde y se encontraron con el peor de los escenarios Como fueron las últimas horas de Taylor, testigos le contaron a la revista Semana que el artista se lo vio muy vital Estaba rockeando como un campeón, como decimos acá y muy contento en las horas previas a su deceso Sin embargo, fueron a buscarlo para dirigirse al campo de golf briseño donde iba a presentarse Food Fighter pero no contestaba los llamados y le tiraron la puerta abajo y ahí se encontraron con lo peor Según un policía, dice que había vodka y entre comillas polvo blanco que fue lo que encontraron en la habitación pero esto no quiere decir nada Sin embargo, cuando el equipo médico de la Secretaría de Salud arribó al hotel ya se encontraba un móvil de consulta de la empresa EMI y en los documentos que corresponden a este tipo de sucesos especificaron que aunque hubo una maniobra profesional que se realizaron para reanimar el cuerpo, no hubo respuestas y el paciente se declaró como tú ya sabemos Y hasta el momento de realizar este video el comunicado revela, por parte de las autoridades competentes que se siguen haciendo las indagaciones requeridas para este tipo de casos y a esta altura te puedes hacer especulaciones pero solamente queda en eso no hay nada dicho de momento y una de estas personas que te había dicho que le habló a esta revista Semana dice que inicialmente se pensó que había sido una descompensación por la altura ya que la capital colombiana se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar pero claramente esto es incomprobable y como te dije, nada está dicho aún solo puras especulaciones ya que distintos medios y medios grandes no coinciden en sus versiones algunos dicen que consumió marihuana opioides y antidepresivos vodka, polvo blanco y un largo etc mostrando así una vez más que los grandes medios solamente les interesa el título y no la objetividad pero eso es otro tema y lo único que podemos decir desde acá desde territorio rock es que Taylor fue un gran baterista un gran músico, un showman y lo vamos a extrañar muchísimo ¡Taylor Rockets! ¡Taylor Rockets plays the drums and the boobattis de la alegría! ¡Vamos a la pera! Gracias.